¡Gracias! 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 el voto, ya huele la gloria. Recibamos con un alto aplauso, Aguillermo Rubinano. Aguillermo Rubinano. Aguillermo Rubinano. Aguillermo Rubinano. 75.500 gramos, cuatro bombantes como profesional, dos victorios, una de ellas por cao y dos derrotas. nacido y reciente en Madrid de España, con cantor adulto, Javier Juárez Giro. Y ahora en mi corazón, el 5 de diciembre de 2016, y dos segundos como profesional tras una exitosa carrera en Mamadé. Con 30 y medio de edad, 184 centímetros de altura, 76 kilogramos, 6 combates, 6 victorias, una de ellas por la vida de mejora forma de intimizar, acompañar en la esquina por yo no bebo en el sector jurado. Llega desde al gordo, país vasco, con cartón blanco, rojo y verde, y ahora en el 2, 3, Rúrrupa Réjimo, y luego, Rúrrupa Réjimo. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Segundos, gol. ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Miguel! ¡Gracias! ¡Vale, Miguel! ¡Bajó! R thi, en su aeropuerto, el bueh de losец. Este es el monstruo pago en el suelo de la batalla. A ver, a ver, el bueh de losinaciados. A ver, el ciego pago de los ciumillados. Por favor, a ver, a ver, a ver, a ver. Y a ver, a ver, a ver, a ver. Pbau a ver, a ver. Más bello! ¡Adiós! ¡Abrí, vení! ¡Abrí, vení! ¡Abrí, vení! ¡Abrí, vení! ¡Vamos a tirar el robo! 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 ¡Vamos a tirar el ro ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Guille! ¡Gracias! 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 Segundo. ¡Amenrico! ¡Eпenrico! Bos Garen. Asalto. Quinto. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, chicos míos! ¡Vamos, chicos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos!